Hola, hola amigos cociniritos de youtube, bienvenidos a un nuevo video con una nueva receta. Hoy les voy a preparar una barra de salchichón relleno. Ustedes dirán, pero ¿salchichón relleno? Sí señores, así va a ser, les voy a hacer una deliciosa receta. Entonces para eso necesitamos, bueno como ya les dije, una barra de salchichón de su preferencia, hojas de lechuga, zanahoria rallada, pimentón rallado, una cabezona grande rallada, 4 huevos cocidos y 700 gramos de papa criolla, criolla o papa amarilla, salsa de soya, salsa barbecue y mantequilla. Bueno mis amigos, entonces nos vamos a la preparación. Bueno, entonces empezamos poniendo las papas en una olla para que cocinen, para poderlas triturar, para que queden como un puré. Le vamos a poner, ya le puse cebollita larga para que coja buen sabor. Entonces le voy a poner ahora una pizca de sal, y listo. Bueno, mientras que dejamos las papas cocinar, ahora vamos a agregar aquí, a pasar por agua hirviendo, más o menos dos minuticos, las hojas de espinaca. Más o menos puse yo unas 12 hojas grandes. Bueno, le vamos a agregar también una pizca de sal. Y listo, la dejamos ahí, más o menos dos minuticos. Bueno, mientras tanto, vamos a agregar aquí, en este otro sartén, un poquito de aceite. Le vamos a agregar la cebolla. Me quedo ahí como con un poquito de pimentón, cuando la rayé. La zanahoria. Y el pimentón. Ahora le vamos a agregar un poquito de salsa soya. Para que coja buen sabor. También le vamos a poner una pizca de sal. Eso sí, al gusto. Y la dejamos sofreír. Bueno, mientras que ya se cocinan el guisito, la papita y lo que hace falta, vamos ahora a sacarle el relleno a la salchichón. Vamos a partirlo en dos. Esto es especialmente cuando tengamos invitados para almuerzo, para reuniones especiales. Entonces, es súper, porque es excelente, es novedoso y va a quedar súper delicioso y va a rendir. Bueno, ahora vamos a sacarle el relleno. No le vamos a sacar todo para que quede la pared de salchichón, pero esa es la idea. Pero nos toca de a poco. Bueno, amigos, aquí les muestro cómo quedó. Quedó, le saqué el relleno, quedó desocupado para poderle meter el embutido con los otros ingredientes. Y este mismo lo voy a reutilizar, lo que le quité del centro a salchichón, lo voy a reutilizar con los demás ingredientes para rellenarlo. Bueno, a ver, si les queda más fácil, pueden partir la media barra, la pueden partir en dos. Yo la voy a dejar así entera. Esta siempre la voy a partir en dos, porque necesito guardarla en el congelador para otro día. Y entonces voy a partirla en dos para tenerla dividida. Entonces ya las dividí y así tiene que quedar, mira. Entonces ahora vamos a mezclar los otros ingredientes para posteriormente ponerle el embutido. Ya está bien sofrito este guisito. Voy a ponerle un poquitico de pimienta. Se me había olvidado agregarle y eso es súper importante. También le voy a poner un poquitico de laurel. Bueno, y la dejamos un minutico y listo. Aquí ya las papas ya cocinaron. También entonces ya les voy a sacar el agua para hacer el puré. La espinaca lo mismo, ya está lista. Entonces también vamos a hacer la preparación del relleno. Está lista la espinaca, solamente pasada por agua hirviendo para que no pierda sus vitaminas. Digámoslo así. Entonces ahora sí vamos a cortar el resto que hace falta. Bueno, mientras tanto vamos a listar, vamos a cortar los huevos. Bueno, ya tengo el huevo cortado. Ahora voy a picar la espinaca. Bueno, vamos a picarla bien finita. Bueno, ya tenemos la espinaca cortada bien finita. Ya le escurrí el agua a la papa. Ahora voy a triturarla para que quede como un puré. Bueno, ahora sí vamos a mezclar todos los ingredientes para hacer el embutido. Aquí vamos a poner el guiso, la cebolla, el pimentón y la zanahoria. La espinaca. Ahora aquí ya está la papa en puré. La voy a agregar. Listo, vamos a mezclar esto. Por último mezclaremos el salchichón y el huevo. Bueno, ahora voy a agregar lo que le saqué por dentro a la barra de salchichón. Como ven, lo vuelvo a reutilizar. Y el huevo. Bueno, antes de rellenarlo le voy a quitar el plástico que cubre la barra porque si no después iba a ser más difícil. Entonces yo le corté acá con el cuchillo. Lo había dejado listo. Ahora sí queda súper. Y así hacemos con los otros. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ponerles el embutido que ya está aquí listo. Se ve súper delicioso. Este ya quedó relleno. Y así sucesivamente con los demás. Este como es el del centro, entonces por atrás está abierto. Entonces como ya lo llené acá, entonces le damos la vuelta y lo seguimos embutiendo por este lado que queda más fácil. Le podemos hacer con un tenedor para que se nos facilite mejor meterle el embutido. Ya está lleno también, entonces ya lo voy a dejar así porque ahorita lo vamos a poner en el papel de aluminio para poderlo dorar. Ya están rellenos. Ahora les vamos a agregar un poquito de mantequilla. ¡Suscríbete al canal! Y lo ponemos en un sartén para los que no tienen horno, porque los que tienen horno preferiblemente lo ponemos al horno. Lo tapamos. Lo dejamos ahí fuego bajo, súper bajo, unos cinco minuticos. Y estamos pendientes para irlo girando, para con eso que se doren uniformemente. Voy a girarlos. Y los dejamos otros tres, cinco minuticos y listo. Pero los que tengan horno, preferiblemente en horno, yo lo hago en la sartén. Pero los que tengan horno lo pueden dejar por ahí unos 15, 20 minutos a 170 grados, 180 grados. Bueno, entonces ya vamos a mirar este a ver cómo nos quedó. Se ve delicioso, súper delicioso. Entonces, voy a sacarlos todos, pero antes de cortar, hay que dejar enfriar. Bueno, entonces vamos a cortarlo. Ahora se le presiona aquí para que no se nos vaya a caer el relleno y sea más fácil cortarlo. Bueno amigos, aquí está el salchichón relleno. Lo prometido es Debra. Ahora vamos a agregarle salsita barbecue, opcional. Si no les gusta, pueden ponerle salsa de tomate o la salsa de su preferencia. Yo le voy a poner salsita barbecue. Y listo, a disfrutar. Bueno amigos, espero que esta idea les haya encantado y que se animen, que se animen a hacer esta receta. Espero en sus comentarios que me cuenten cómo les fue. Entonces, nos volveremos a ver en un nuevo video. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!